Jajajaja Yo soy una rotita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y no meta Me lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y no meta Me lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira, tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pellackear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Mua